Ojitos de Capulín Me traen todo alborotado Pues nada más vivo en ellos pensando Ojitos de Capulín De Capulín De Capulín Me gustaría ser el dueño De esos ojitos que parecen Capulín Por esos ojos Que parecen Capulín Daría la vida Por verlo siempre feliz Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Se han fijado ni se fijan en mí Y no le aunque que no De todos modos le canto Ojitos de Capulín De Capulín De Capulín Es mi ilusión y esperanza De que esos ojos sean algún día para mí Por esos ojos Por esos ojos Que parecen Capulín 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 Daría la vida Por verlo siempre feliz Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Se han fijado ni se fijan en mí Y no le sagrado la vida Y no le comprenden Y no le daría Pero que se han fijado ni se alterado ni se fijan en mí Y no le daría Y no le daría ¿Por qué no tengo aquí Que te hace calor